Para la licenciada Xiomara Guante, aspirante a presidir la Asociación Dominicana de Profesores, el arquitecto Andrés Navarro ha sido el peor ministro que ha tenido el Ministerio de Educación en toda su historia. Xiomara Guante, quien es la candidata a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores por la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, se expresó en esos términos al participar en una concentración de la ADP en el municipio de San Juan de la Maguana. ¿Cómo califica usted la gestión de Andrés Navarro frente al Ministerio de Educación? No, pésima, pésima. Yo digo que ha sido la peor gestión. Mire, siempre hay problemas en el Ministerio de Educación y en la gestión con un ministerio que es tan grande y que envuelve un personal tan amplio y que envuelve políticas públicas, varias políticas públicas como es el Ministerio de Educación. Sin embargo, el manejo del ministro Andrés Navarro ha sido un manejo, primero, torpe. No sé si eso tiene que ver porque no es maestro. Segundo, ha sido un manejo abusivo, ha sido un manejo con desprecio hacia la clase magisterial. Y entonces eso hace que actúe de manera prejuiciada y nos parece que todo cuanto ocurre pasa porque él lo hace de forma deliberada. Y ese mismo sentimiento que tiene en su espíritu, ese es el mismo sentimiento que transmite a sus funcionarios medios y a la comunidad educativa. Todos sus discursos van encaminados a provocar enfrentamientos entre la comunidad educativa. Y nosotros estamos diciendo que él tiene que saber que él va a pasar y que el magisterio, que la educación de este país, que la comunidad educativa va a permanecer. Siempre ha habido educación, sin 4%, sin nada. Los maestros y las maestras se han preocupado porque los niños reciban el pan de la enseñanza. De manera que no va a ser distinto ahora. Ahora yo se le garantizo a él que él va a salir y que nosotros vamos a permanecer. Y que la ADP permanecerá por los siglos de los siglos. Si Omar Aguante dijo además que en virtud de que la Asociación Dominicana de Profesores vive en peligro, necesita tener un cambio en su trayectoria, por lo que el próximo 10 de octubre, los educadores deben votar por los candidatos de la corriente magisterial, José Francisco Peña Gómez. Bueno, lo primero es que la Asociación Dominicana de Profesores vive momentos muy difíciles. Está en un momento de peligro y necesita definitivamente tener un cambio, un giro en su trayectoria. Y entonces nosotros pensamos que somos la mejor opción para ese cambio. Nosotros lo primero que haríamos es rescatar la imagen bien ganada que tuvo la Asociación Dominicana de Profesores hasta hace un par de años que se involucró en procesos que no le correspondía a la ADP y eso comprometió significativamente el buen nombre y la garantía de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. De manera que lo primero que proponemos es el rescate de nuestra Asociación Dominicana de Profesores, la mejoría en las condiciones salariales y de vida en que se retiran nuestros compañeros jubilados y pensionados, la mejoría salarial que tiene que corresponderse definitivamente con el presupuesto suntuoso que recibe el Ministerio de Educación que para este año sobrepasa los 153 mil millones de pesos. Sin embargo, los maestros y las maestras reciben migajas cada año cuando las reciben para que se respete la Ley General de Educación y para que la reforma de la Ley General de Educación, para que la modificación de la Ley General de Educación no se convierta en una contrarreforma.